Son cuatro comunidades de la calle Manuel Viola del barrio La Jota de Zaragoza que todavía arrastran una derrama del año pasado de más de 140.000 euros donde le supuso ya un incremento importante el encender la calefacción durante los años, durante los meses del año pasado. Creen que este invierno todavía será peor y por eso han votado en junta de vecinos no encender la calefacción. No todos los vecinos están conformes con esta medida pero admiten que no hay otra solución. A mí me parece más caro. No va a haber calefacción, nos quieren cobrar 400 euros. Yo no los puedo pagar, somos todos aquí ya. El frío que quiera tener, le pongo una mantita y un abrigo y ya está, no me queda otra. Pues la verdad es que podrían tener otros recursos antes que quitar la calefacción, la verdad. Si no hay dinero, no hay dinero para pagar la calefacción. Porque en otros bloques de aquí mismo del barrio lo han solucionado intentando poner menos tiempo a la calefacción y pagando un poquito más. Pero es que hay dos extremos. Según el día que hace, si hace frío, si hace más o menos, pues intentar, según la temperatura que hay en la calle, pues intentar un poco ajustarla. Los vecinos hablan de 400 euros, que sería el coste que ellos dicen les supondría poner la calefacción los días de más frío. Pero vamos a matizar esta cifra con la presidenta de la comunidad de vecinos, Pilar. ¿Son 400 euros o sería más dinero? Sería más dinero, porque están haciendo más o menos un coste de 400 euros por unos cuatro horas de calefacción diaria, pero estamos hablando solo del coste de la calefacción, que lo tendríamos que sacar de la cuota mensual que se está pagando de la comunidad de propietarios. Con lo cual serían 400 más los 124 que se están pagando mensualmente de comunidad, añadiendo también los 100 euros de derrama de la deuda que arrastramos del año anterior. Con lo cual, si hablamos de 400 euros, entendemos que solamente sería del coste de encender la calefacción, pero eso no nos exime de pagar la derrama que arrastramos ni de pagar la cuota de comunidad, ya que tenemos lo que sería el coste de portero, de luz, de jardín, en fin. Esto sí que supondría realmente un coste total de más de 600 euros al mes. El poder tener los servicios que hasta hace año y medio los podíamos conseguir por 124 euros. El invierno pasado arrastráis desde entonces una deuda porque subió la calefacción de 13.000 euros aproximadamente al mes. ¿A cuánto? Pues a 38, 36, 38.000 euros es lo que nos salía de déficit realmente. O sea que la tarifa nos subió de una cuota de unos 12, 13.000 euros a 50, 52.000 euros. De manera que cada mes que había calefacción se arrastraba una deuda de unos 35.000 euros mensuales. No solamente eso, sino que en verano, que simplemente se hizo consumo de gas para el tema del agua caliente, ni siquiera con la cuota que hasta ahora se pagaba todo, agua caliente y calefacción, no se pudo ni asumir el coste de solo el agua caliente. No llegó ni para eso. Mañana hay una nueva junta de vecinos en la que vais a informar de la posibilidad o no de acogeros a la tarifa regulada en el gas. Exacto. El tema de la tarifa regulada, que es algo que nos es obligatorio para poder acogernos a esta nueva tarifa, es para nosotros un poco engañoso en el sentido de que sí, estructuralmente por nuestro edificio podemos hacerlo, pero nos sale que es inviable económicamente, ya que supone un coste entre 2.500 y 3.000 euros por vivienda que no amortizaríamos en un plazo ni siquiera a medio plazo. Entonces, claro, no podemos acogernos a la tarifa regulada, con lo cual nos deja en la misma situación que estábamos. Para nosotros la ayuda del Gobierno en esta situación, que no es la única, nuestra comunidad es inexistente, estamos exactamente igual que hace un mes, igual. Muchas gracias, Pilar. Los vecinos, algunos de ellos, escuchábamos que piden que en algunos momentos de más frío o algunas horas al día se encienda la calefacción, pero los vecinos se han asesorado y dicen desde las gasísticas que esto sería una pérdida de dinero porque supondría un incremento económico, pero que no serviría para calentar las casas. De momento están pagando de forma indefinida una derrama de 100 euros que se suma al precio habitual de la comunidad. Gracias, Teresa. Esta es la realidad que viven los vecinos de estas cuatro comunidades, en el barrio de La Jota, en Zaragoza. Y vale, ahora tenemos estas temperaturas y no parece tan serio, pero cuando llegue el invierno, pues si no ponen la calefacción no van a pasar realmente mal. Mónica. Va a haber mucha gente que va a pasar frío este invierno, lo estamos viendo ahora. Quizás es una medida un poco drástica, ¿no? Porque si hay comunidades que están decidiendo el encender las calefacciones durante ciertas horas del día y así intentar rebajar un poco lo que es el coste que tiene para los vecinos. Yo no entiendo cómo con todas las ayudas que se están concediendo a nivel nacional no se presta más atención en el problema real que hay en las comunidades de vecinos. Tú no puedes consentir que las personas estén pasando frío porque al final, si no enciendes la calefacción, cada uno va a calentar la casa como buenamente pueda. Si van a utilizar estufas eléctricas, el coste va a ser también muy importante porque la luz no va precisamente barata. Entonces, yo creo que la solución para las comunidades de vecinos que ha aportado el gobierno ha llegado tarde y parece que ha llegado mal porque si tú para poderte acoger a esa tarifa regulada tienes que hacer una inversión por vivienda de 2.500 euros en algunas de las comunidades evidentemente no te va a salir a cuenta. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos una meteorología benévola en este sentido pero como nos tengamos que afrontar algún fenómeno de estos especiales como Gloria, como Filomena, no se puede consentir que haya gente que en sus viviendas esté pasando frío. Es verdad que, como decías, el gobierno puso en marcha estas medidas que pudieran acoger, que era lo que estaban pidiendo las comunidades, a la tarifa regulada para intentar rebajar su precio en el caso del gas pero es que en este caso arrastran una deuda que les impide acceder a esa tarifa regulada. Diego. Yo, de normal, y me he dedicado mucho al sector de la propiedad horizontal que son las comunidades de propietarios, el legislador siempre ha dejado de lado lo que es la figura de la comunidad de propietarios a la hora de tratar problemas sociales y genéricos porque parece que se desentendía y se dejaba fuera del mercado a la comunidad de propietarios como consumidor y sigue siendo un consumidor porque al final sus ciudadanos y las personas que viven ahí en ese edificio no dejan de ser consumidores igual que el que tiene la caldera individual y puede acogerse a la tarifa que estábamos comentando. Bueno, aquí en principio también pasan varias cosas. Hablan de una deuda que entiendo que es el desajuste que se ha producido no sé si será así en este caso, pero el problema que ocurre muchas veces con las calefacciones es que tienes que hacer una previsión durante el año, un presupuesto para recaudar el importe económico para hacer frente luego a esas calefacciones a agua caliente con una cuota fija y una cuota variable en función del consumo. ¿Qué sucede? Claro, si se dispara el precio de la electricidad y el gas en este sentido como se ha producido este año, es imposible ajustar un presupuesto porque no se puede llevar a cabo. Entonces se lleva posteriormente una regularización, que es lo que están comentando a día de hoy de esa cuota extraordinaria de 100 euros al mes para hacer frente a esa deuda anterior. Pero evidentemente el legislador en este caso tendría que tomar medidas y el ejecutivo también para que el consumidor final y de a pie que es el ciudadano que también vive en comunidad de propietarios y muchas veces, como lo hablábamos anteriormente, que vamos con retraso en el acondicionamiento de los requisitos energéticos para hacer hábitable una vivienda, para hacer más eficiente una vivienda. Creo que tiene que tomar medidas para que estas situaciones no se produzcan, evidentemente. Álvaro. Bueno, lo primero compadecerme de la presidenta de la comunidad de vecinos porque la verdad es que la situación no es nada fácil. Lo segundo, vamos tarde, no solamente porque las ayudas de la administración evidentemente no se han puesto, no se han acelerado todo lo que se deberían haber acelerado, pues la situación al final es que es tan cambiante que yo también entiendo la complejidad de gobernar en estos momentos. Y lo tercero, yo entiendo también ahora que cada vez se esté disparando más la compra de vivienda de aquellas viviendas llamadas Passive House o aquellas que tienen un mejor aislamiento térmico porque aunque sean excesivamente más caras a corto plazo, evidentemente te solventan que no tengas un gasto energético y que no fluctúe tanto como está fluctuando ahora. A mí me parece una barbaridad no solamente la derrama que ya de por sí tienen que empezar a tener en cuenta porque es un gasto que deben, sino que se te esté planteando una subida de 123 euros a casi más de 500 euros. Es que yo no sé qué bolsillo lo puede soportar y sobre todo que esto es una previsión cuando estamos en otoño, habrá que ver lo que supone también el invierno más duro, como decía Mónica, que no sabemos a qué fenómenos atmosféricos nos vamos a tener que habituar en enero y febrero que son los meses más críticos del invierno.